Bueno y en esta ocasión, siguiendo martes, la colaboración es del señor Luis Gerardo Inman Peraldi, empresario destacado de la industria poblana juguetera, diría yo, y de parques y diversiones y anexas. ¿Te gustó la presentación? Sí, ya el juguete casi lo dejé. Sí, ¿verdad? Sí, ya se va a transformar. Se diversificó la empresa y ese yo creo que también tiene que ser un secreto para todos los empresarios. O te modernizas, te actualizas o te quedas en el camino, amigo. Sí, hay negocios que se van agotando y hay que saber hasta dónde ya no puedes. Si tu empresa te hubieras aferrado a como era con tu papá, no existirías. Ah, no, 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 no. No, y la tercera generación le dio el cambio. Me acuerdo que me decías Mr. Toy. Mr. Toy. Pero ya pasó, ahora me puedes decir Mr. ¿qué? ¿Qué vendes? Un fierro. A ver, dime, a ver. Ahí sí te estás metiendo en problemas. Ahí sí te estás metiendo en problemas. Muy bien. Bueno, a ver, señor Inman, porque ni cuenta te diste. ¿Qué sabes lo peor? ¿Qué traes hoy? Ah, pues se llama Dueños Disfrutando. ¿Qué? Es mi tema. No, pues yo nomás me estaba acordando de lo que haces ahora. ¿También lo disfrutas? Sí, exactamente. Ese es el tema. Dueños Disfrutando y me acuerdo por qué. Pero tú dices ¿disfrutando el fierro ahora o cómo? No, a ver, del tiempo libre. A ver, disfrutemos entonces del tiempo. O sea, lo que pasa es que me confundes. Primero dices que ahora te dedicas al fierro y luego que disfrutas el fierro y entonces me vas enredando. No te equivoques. Ok, perfecto. Es Dueños Disfrutando y primero les quiero mandar un saludo a Alejandra y a Laura Cortés que organizaron un torneo de golf y le pusieron así Dueños Disfrutando y ese es el tema. Vamos a ver. Pues fíjense que les quiero platicar que el miércoles, miércoles pasado, llevé a un amigo empresario a jugar golf y estábamos jugando muy a gusto, muy a gusto y en el hoyo ocho que le digo ¿cómo te sientes? Me dice muy bien, me siento muy bien, me siento feliz, pero me remuerde la conciencia porque no estoy trabajando. Digo, traes 30 años de trabajo y te ha ido muy bien, yo creo que te lo mereces estar trabajando, estar disfrutando de tu tiempo después de tantos años de trabajo. Y esa es la mayoría de los empresarios que no nos damos el tiempo para poder disfrutar de un tiempo para ti. Y no es vacaciones porque las vacaciones y los días de azueto son para que tú los dediques a algo muy específico que puede ser la familia. No, este es un tiempo dedicado para ti. Y puede ser algo tan válido como tomarse un tiempo de salir a caminar, irte al centro de la ciudad que está hermoso, irte a jugar, a disfrutar de tus hobbies. En fin, es un tiempo dedicado a ti porque eso te va a hacer que tengas mucho más productividad y mucho más, pues vamos a decir, cargas baterías. Esto no es limitativo solamente para los empresarios. Esto te sirve mucho también para los colaboradores, solamente que tienen que pedir con antelación, con permiso, si van a faltar. Se pueden ir unas horas, pueden tomar medio día. Pero es muy recomendable que todos los empresarios tengamos unas horas, medios días o un día que te puedas ir a descansar. En algunas empresas, a donde hay sobre todo trabajadores muy jóvenes, hay salas de videojuegos. Ah, sí. Para que también rompan tantito la rutina y se van a jugar y ahí están y luego regresan y le siguen dando y produciendo, ¿no? Sí, y bueno, ya en Estados Unidos ya la semana está siendo casi de cuatro días, ya. Los viernes ya no van o los miércoles los dedican mucho para que no vayas, ¿no? La semana y ya no vayas a trabajar. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto es, no te esperes a que estés en una situación de estrés para que en un momento dado tu cuerpo lo pida y entonces es peor. Mejor ve organizándote, como dices, programa tu tiempo y te puedes salir entre semana, puedes tomarte unas horas. Y, ¿cuáles son los beneficios? Incremento de productividad y disminución de estrés en el equipo de trabajo. Pero me atreví a traer este libro que dice la semana laboral de cuatro horas. Sorprendente y sensacional este libro, Cambiará tu vida. Nada más que este sí es para audaces. Cuatro horas trabajar a la semana, sí está difícil. Y tienes que ser muy productivo para que con cuatro horas salga. Sí, da muy buenos tips. Es de Timothy Ferris. Y aquí está para alguien que quiera ser mucho más productivo. Con cuatro horas se puede demostrar que pueden trabajar. Por lo menos yo les recomiendo a empresarios exitosos que se tomen por lo menos unas horas a la semana, un día a la semana para dedicarse a ustedes. A su persona. Sí, sí, sí. No vas a ser encargo, no vas a ser, ay, que si por ahí me puedes traer. No, no, no. Es algo que tú lo programas para ti. Puedes hasta aprender otro idioma si quieres. ¿Tú disfrutas ahora el golf? Sí, ahora le estoy dando. Ya tengo varios. La moto, el golf. La moto, el golf. ¿También jugabas squash? Ándale también. Ya voy alternando, pero el golf me está llamando, es como adictivo. Sí. Pues sí, en cada hoyo te tomas algo, ¿no? Fíjate que no puedo. Empecé a jugar muy mal, entonces mejor me lo tomo al final. Y ya. Sí, pero... ¿Es tu premio? Sí, yo no sé cómo le hacen los que toman. Porque, ¿cómo será que se me sube rápido? ¿Quién? El alcohol. Ah, muy bien. Luis Gerardo, qué gusto. ¿Está todo? Muy bien, ya, está todo. Aroba Luis Geinman. A ver, si tienen algunas dudas, si le quieren escribir, ¿a dónde quieres que te escriban? Aroba Luis Geinman, o hay un blog que se llama Opinar para Construir. Eso, Opinar para Construir. Ahí ustedes le pueden preguntar a Luis Gerardo todo lo que quieran, y Luis Gerardo ahí se tomará unos minutos para contestarles. Ah, sí. ¿No? Y entrar en comunicación directa con quienes te ven todos los martes. Así es. Señor, cuídate. Gracias a ti. Pórtate bien. Muy bien. Gracias.